Hoy Peruvimos Chileros se traslada a un pueblo de películas. Estamos en Nogrovejo, un pueblecito que en el año 2016 se convirtió en un pueblo de los Alpes suizos por el rodaje de la película Heim. De la película no queda nada, pero el pueblo es alucinante. La película no queda nada. 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 La película no queda nada.